La tiene Barco, Barco cara por el medio, le pega Barco de afuera, está Lula River ¡Gol! 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 El River Barco apareció para romper por el medio Le reclamamos muchas veces a Barco el uno contra uno En esta la presión de Veracruz para que de cabeza Soculini se le entregue a Barco Casi pase de 5 a 10 y que Barco quede en la media luna perfilado para la derecha Saca un remate con el empeine contra el palo estirado Chilagú me fue pero no llegó La pilota encima le picó antes un tremendo remate de Barco Mirá cuando aparece el Barco, ¿no? Cuando las cosas se hunden aparece el Barco Demasiado trillado, relator Pero me quedaba eso Porque Barco no rompió en el uno contra uno de afuera Porque Barco apareció en el medio Primero presionó de la cruz Le quedó la cabeza de Soculini ¡Tac! De cabeza entregó para Barco Y ahí arrancó la salida del círculo central Pasó de 5 a 10 Se adelantó, los centrales en vez de adelantar retrocedían Con el empeine remate seco abajo contra el palo Explotó el monumental en una noche tormentosa Para River aparece el Barco de la salvación y del escape Para que River arde el partido y lo empiece a ganar Sonrisita y tranquilidad para Gallardo Cago al oído el cuarto hombre Algo le protesta Pero Barco rompió el arco Barco le da la victoria a River Barco nos abre un partido bárbaro Con un golazo River Viento en popa para el millonario Le gana Racing 1-0 42 minutos, sale mal Racing se la regalaron a Soculini De primera entregaron para el de la cruz Le pegó, cruzado El River de la cruz recuperó Soculini De primera entregó por afuera Simón La puso con un pase de primera al área para de la cruz De la cruz dominó Le pegó, cruzado No estaba Insúa que venía jugando un buen partido Le pegó con un cruzado Tremendo remate seco Al palo lejano de Chila Gómez Se venía a caer la higuera de la mora Y finalmente se terminó metiendo abajo Contra el palo rasante Allí la fue a buscar pero no llegó Porque el remate fue perfecto Y River que presiona Y hace que los centrales de Racing Entreguen más la pelota Que la recupere Soculini La repetización de Simón Simón con un toque de primera Hizo la pausa, sí Con un toque de primera Pausó al equipo Para dejarlo a de la cruz Haciendo la diagonal Entre Piovi y Sua Para que saque un remate cruzado enorme Y para poner a River 2 a 0 Una diferencia Que se empieza a ajustar más a la realidad del partido River con absoluta autoridad Le empieza a dar clases a la Academia de Avellaneda El maestro, el académico es River Que por ahora le gana a Racing 2 a 0 La pelota va a venir desde la derecha Le queda a Mura Mura va a meter el centro Viene el centro de Mura Copetti lo tiene Viene el gol de Racing ¡Gol! ¡Gol! De Racing Copetti Copetti fue el primer palo La Feinone cambió la trayectoria del balón Armani Se estiró, voló Pero no llegó Maduraba el gol de Racing Vino la pelota abierta Para el costado derecho El centro vino La cabeza de Copetti Casi en una palomita heroica El centro finalmente fue de Auche El que le pasó por la espalda Fue Mura Pero Auche en el amague Metió otro centro milimétrico Para que Copetti de palomita Se la cambie de palo Armani Lo merecía Racing Había hecho mérito suficiente Para descontar en el partido Y se mete otra vez en juego la Academia Lo hizo Copetti Chupate esta Mirá dice Copetti Copetti Ahora Ahora River le gana a Racing Pero 2 a 1 La pelota por derecha La viene a buscar Mura Mura va al fondo Mente el centro Copetti arriba de cabeza La bajó Se copinó La puede estar en el empate Gol de Racing Gol Mirando a Lolo Mirando a Lolo Buenísimo a Racing Que había salido decidido En el segundo tiempo La batalla Tandosado Tandosado Gracias.